Bueno, pues como les había anunciado, está ya con nosotros uno de los organizadores, según nuestras fuentes, de estos actos, el presidente de Cataluña Acció, don Santiago Spot. Señor Spot, buenos días. Muy buenos días, don Melchor, y buenos días, buen día a Juan Carlos Girauta, que compartimos tertulia en Cataluña, en Canal Catalá, y también en Metropolitan TV, que yo veo que se incorporan sus telespectadores a la tertulia de ABC.Radio, creo. Bueno, a ver, señor Spot, ya ha visto la información que venimos dando. Sí, sí, bueno, a ver. ¿Están preparando ustedes? No, Melchor, a ver, a ver, primero de todo vamos a clarificar las cosas. Es decir, el término manifestación no solamente siempre es el término manifestación al uso, con unas pancartas organizadas, etcétera, etcétera. No, la manifestación es un término mucho más genérico, y nosotros en ningún momento pensamos en una manifestación al uso, porque no somos ingenuos, y a mí no se me ocurriría pedir a la señora Nabotella, o a la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, un permiso, a mí ni a nadie, ¿no? Un permiso para organizar en Madrid una manifestación no antiespañola, porque no es española, parece a veces que ustedes los españoles tengan manía persecutoria, porque, oiga, una manifestación independentista no es antiespañola por necesidad, ¿no? No se nos ocurriría nunca el poder pedir permiso para hacer esto. Si se habla de manifestación, un acontecimiento esportivo también es una manifestación a favor o en contra de una cosa, a favor o en contra de un club, un baile, una danza, digamos, folclórica también es una manifestación cultural, etcétera. Por tanto, oigan, no se piensen ustedes que nuestra intención, al menos la de Cataluña Acció, que es una organización, oiga, integrada por gente, digamos, pues bueno, pues con un nivel cultural decente y personas que somos independentistas, lo hemos manifestado siempre, y somos una organización, pues con un objetivo muy claro. Pero de ahí, a montar una manifestación antiespañola, le puedo asegurar que esa no es nuestra intención. Ahora sí, que el partido se ha aprovechado, como es natural, como se hizo en Mestalla hace tres años, que ustedes ya lo saben, Cataluña Acció, fue incluso, por ese motivo, fue objeto de una querella, sí que se aprovechará ese partido. Una querella que le pusieron a usted, si no me equivoco. Exactamente. Y que fue archivada por el juez Santiago Pedraz. Pero usted, señor Spotban, usted es consciente de que una vez organizado esto, no es difícil que se vaya de las manos y que se genere mucha tensión y que pueda haber incidentes. Es usted consciente. Pero señor Miralles, usted sabe que si existe una final de Copa Barcelona-Atlético de Bilbao... Un momento, un momento, un momento, un momento. Que no es Atlético de Bilbao, si la independencia va a ser solo para Cataluña. Atlético, Atlético. Entre el Barcelona y el Atlético. Nombrarle Atlético fue una cosa de franco. Bien, correcto, pues Atlético. Yo no soy vasco, soy catalán. Entonces, por tanto, entre el Atlético y el Barcelona, usted sabe perfectamente que ya ocurrió en Mestalla hace tres años con la silbada, y no hará falta, porque ya forma parte prácticamente de la tradición, en cuanto equipos catalanes y vascos se enfrentan y suenan el himno español, el silbar al himno español. Por tanto, no hace falta, digamos, incitar a nada, porque el ambiente propio, pues esto ya lo va a generar. A ver, señores, pues usted no cree dos cuestiones. Uno, yo tengo la impresión de que se empeñan ustedes en politizar espectáculos deportivos, y a mí personalmente eso no me parece bien, pero y después, ¿no cree que esto es una provocación innecesaria? No, no es ninguna provocación. Politizar, todo se politiza. Ustedes politizan la selección española, por ejemplo. Es decir, porque cuando ustedes... No, yo no, yo no. Bueno, ustedes los españoles en general. Cuando ustedes se animan a la selección española, no gritan Burkina Faso, gritan España. Hombre, pero no vamos, pues claro, pero eso no es politizar. Es normal, ¿no? Pues por tanto, si el Barcelona, perdone, si el Barcelona juega una final de copa... Pues gritan Barça, Barça. Exactamente, y gritamos Cataluña. Y ya está. ¿No puede gritar Independencia? Claro, en el campo del Real Madrid, ¿qué se grita? Se grita España. No se grita Castilla. Pero a ver, señores, que queremos que esté usted con nosotros durante la tertulia, no es que le esté interrumpiendo. A ver, pero, ¿qué es lo que están organizando? Según usted, ¿qué es...? Porque a mí nuestras fuentes están organizando lo que yo he contado hoy con Juan Fernando de Miranda. Usted, dígame, ¿qué es lo que están organizando ustedes? Hombre, tampoco se lo puede. Bueno, tampoco. Tampoco como que prenderá a tres meses vista, se lo puedo decir, porque todavía falta tiempo, pero no es ningún secreto con el precedente que hubo en Mestalla. Y se repite la misma final entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, tres años después, cuando, además, el clima independentista, tanto en Barcelona o en Cataluña como en Euskadi, es mayor que el que hace tres años. Y cuando el jefe del Estado, que se hará su aparición en el estadio, pues también se ha visto envuelto, como es natural en según qué asuntos, que eso a la opinión pública, no catalana y vasca, sino también española, pues ha molestado en cierta manera, ¿no?, y más en una época de crisis como la que estamos atravesando, pues eso puede ser aprovechado o será el público el cual manifieste su disconformidad. Pues con el himno, con el jefe del Estado, haciendo uso de un derecho absolutamente cívico, vamos al grano, vamos al grano, si me permite. Primero le tengo que decir una cosa. A ver, espera, Santiago, Jaime González, después Carlos Canicero y después Germán Llán, ¿qué le quieren decir? Quisiera decirle primero una cosa. Soy del Barça. Yo no sé si usted será del Barça, pero es más difícil que usted pueda ser más del Barça que yo, porque soy muy del Barça. Y cuando sale el Barça, grito, Barça, Barça. No grito, no grito, viva Cataluña o visca Cataluña, porque no soy catalán. Cuando juega la selección española, como también me siento español, pues grito, viva España, naturalmente. Pero eso no es hacer política, señor Santiago. Eso no es hacer política. Pero bueno, la pregunta no es esa. Siempre se hace. Usted está haciendo política ahora. ¿Yo? Por decir que soy del Barça y que soy español, ¿estoy haciendo política? Política. Naturalmente, usted está defendiendo una entidad política que se llama España, ¿o no? Pues entonces usted está haciendo política. No, no, yo no estoy defendiendo una entidad política que se llama España. Yo estoy defendiendo a España porque soy español. Y no es que la esté defendiendo, es que estoy gritando viva España de la manera más natural. Como cuando sale el Barça, digo grito al Barça. Usted tiene ese sentimiento, ¿verdad? Bien, pero más allá de sentimientos, vamos al grano. Esto es español es un sentimiento, ¿no? Venga, vamos al grano, vamos al grano. ¿Usted es consciente de que el fútbol desata pasiones? Pasiones muchas veces trufadas con alcohol y que todo eso puede convertirse en un auténtico cóctel. Que por muy... Usted está insinuando que todos los seguidores vascos y catalanes son borrachos. No, pero señor, 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 que usted ha ido a los campos de fútbol como todos. Mire, yo no le estoy diciendo, y además ningún vasco ni ningún catalán que me haya podido ir habrá podido deducir lo que usted ha deducido. Que yo he dicho que son borrachos. Yo he dicho que los campos de fútbol, naturalmente, se va como se va. En Gijón, en Granada y en Jaén. Pero se está prohibida la venta de alcohol. Bien, sí, pero los alrededores no. Lo que le quiero decir, usted está generando un caldo de cultivo muy propicio, muy propicio a que se puedan producir incidentes. Jaime, que quieren hablar los demás. A ver, señor Spot, que después Carlos Canicera... A ver, yo no estoy generando ningún clima propicio. Usted me da a mí una facultad enorme. Es decir, usted a mí, a Santiago Spot, a una organización como Cataluña Acción, nos da un poder fantástico de poder organizar una especie, como usted plantea, de guerra civil o de guerra en Madrid. No, no, ni mucho menos. Oiga, Cataluña Acción simplemente lo que está haciendo, como hizo hace tres años, porque no es que no es ninguna novedad, es que ustedes se sorprenden ahora, cuando tienen el precedente... Ustedes han pasado por la emisora. La siluada de Mestalla hace tres años. Fue monumental. Todos los periodistas, locutores españoles que había ahí, quedaron acongojados, porque no se esperaban eso. La opinión pública internacional también. Pues ahora, ¿qué pasa? Tres años después, ¿qué van a pensar? Que cuando suena el himno español, todos los que quedan visitando los vascos se van a levantar y van a inclinar la espalda, y van a aplaudir a su majestad el rey. Oigan, que ya somos mayores. A ver, Carlos. Eso no va a pasar. Carlos Carnicero. Eso no es invitar a nada. Eso va a pasar. Si me permite, buenos días. Muchas gracias. Ustedes tienen todos los derechos constitucionales que les da la Constitución española para realizar los actos... Incluso el silbar. ¿Se me va a permitir hablar o me va a interrumpir? Sí, Iván. Diga, diga. Vale. Tienen el derecho constitucional a organizar la manifestación que quieran. Tienen que hacer la convocatoria correspondiente. No, no, que no le he hablado de ninguna manifestación. ¿Me puede usted permitir terminar? No me intercindirse mis palabras. Lo he dicho desde un principio. No he hablado de ninguna manifestación. Oiga, si usted no me va a dejar hablar, si usted no me va a dejar hablar, me callen en este momento porque yo estoy acostumbrado al debate civil. Que no quiero que se calle nadie. A ver, Carlos Carnicero. Entonces, ustedes si quieren manifestar su fuerza, su repulsa, su adhesión a la causa independentista, lo que ustedes... Dígame, dígame. Bueno, ¿se va usted a callar, por favor? No, Carlos, venga, me ha dicho correcto. Venga, señores, por... Es que yo no lo he interrumpido, yo lo he escuchado con una paciencia frotistana. No perdamos tiempo en... Entonces, ustedes tienen los derechos que quieran para, de acuerdo a la ley, realizar las manifestaciones que quieran. Si usted se apunta a un silbato que previsiblemente se va a producir, pues está usted haciendo, a mi juicio, un acto de oportunismo, porque ese silbato no responderá a su convocatoria, sino responderá a la costumbre o hábito, que a mí no me gusta, pero que ahí está, de los espectadores de un partido de fútbol. A mí, que pite la gente, me tiene sin cuidado. Me parece que puede formar hasta parte del espectáculo, ya le digo que no me gusta. Ahora bien, si usted está hoy aquí, anunciando que va a propiciar algún tipo de protesta en el día de la final del partido de fútbol, se hace usted, en parte, responsable de lo que pueda ocurrir. Esto es una cosa de causa-efecto, que forma parte de la casuística con la que se maneja la ley de juiciamiento criminal, en el caso de que pueda hacer disturbios. A mí, que ustedes se piten, me da igual. Si realmente lo que se está preparando es manifestaciones en Madrid, fuera del estadio de fútbol, pues es otro tipo de manifestación distinta a la que ustedes promuevan una silbada. Esto me parece folclórico, me parece bien, pueden silbar lo que quieran. Yo no me imagino que a ustedes les guste que cuando se produzca un acto suyo de algún partido nacionalista en Cataluña vaya gente a silbar. Pero bueno, forma parte de un poco un acto, a mi juicio, irresponsable, porque están ustedes utilizando un acontecimiento que es deportivo para sacar un beneficio político. Allá ustedes y allá las personas que le sigan, que no sé si son muchas o pocas. Pero, en todo caso, ¿usted es consciente de que está asumiendo algún tipo de responsabilidad en lo que pueda pasar con la iniciativa que está usted teniendo hoy? ¿Ya está? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, vuelvo a repetir. Yo ya he dicho desde un buen principio que cuando ustedes han hablado de manifestación, el término manifestación, evidentemente a nosotros no se nos pasa por la cabeza pedir autorización para hacer una manifestación en Madrid, ni mucho menos. El término de manifestación es lo que va a manifestar el público, los catalanes y vascos, durante ese partido. Aquí se ha sacado la ley de enjuiciamiento criminal, de manera una amenaza velada, en cuanto a lo que a mí me pueda pasar. Mire, mi acción política no viene determinada por la ley de enjuiciamiento criminal española. Primero de todo, porque yo soy ciudadano español por la fuerza. Entonces, mi acción política no vendrá determinada por eso. A partir de ahí, la Cataluña Acción no ha hecho públicamente ninguna convocatoria. ABC Punto Radio, en legítima defensa y, bueno, haciendo gala, pues de su objetivo, que es informar a sus oyentes a través de unas fuentes, pues ha no descubierto, porque tampoco esto es ningún secreto, pero sí que ha puesto delante de la opinión pública que durante la final de Copa se van a producir unos actos reivindicativos en el campo de organizaciones independentistas y vascas. Bueno, pues sí, se está hablando, se está mirando de cómo ese partido puede ser, pues eco, o se puede hacer eco de las reivindicaciones, también sobre todo de las elecciones catalanas y vascas, y a partir de ahí, pues ya está todo dicho. A partir de ahora, pues probablemente, en fin, lo que va a pasar es que se continúa hablando entre organizaciones catalanas y vascas para de forma pacífica y democrática y haciendo gala de nuestros derechos en un campo de fútbol, pues poder chillar consignas de tipo independentista a favor de las elecciones, etcétera, etcétera. Más allá, no hay ninguna intención, ni malévola, ni querer el general conflicto, ni nada de eso. Y provocación. No, porque, oiga, provocar provocación nosotros los catalanes, también nos podríamos sentir provocados por muchas cosas. Juan Carlos. Muchas cosas por el expolio de 16.500 millones de euros cada año, que nos cuesta a cada catalán ser español 2.200 euros al año, como ayer el conseller Masculley manifestó públicamente. Juan Carlos Girauda. No consideramos que provoque España, por eso. Santiago, escucha, como yo he sido el que ha citado el Código Penal, que no la ley de enjuiciamiento criminal. No, ha sido Carlos, ¿eh? ¿Quién ha sido? Ah, Carlos Carnicero. Vale, vale, vale. No, la ley de enjuiciamiento criminal. Yo he citado el Código Penal, pero vamos, no porque amenace con el Código Penal, sino para avisarte de que algunas de las cosas que pueden suceder bajo esa convocatoria están calificadas como delito. Pero en todo caso, yo no te atribuyo, como tú decías, una capacidad de organizar toda esta historia. Lo que sí te atribuyo, y ya nos conocemos, es una visión de marketing bastante fina, que te ha llevado a montar cosas con mucho eco, como la pitada de Mestalla, en parte la gran campaña de las consultas independentistas. Entonces, vamos a ver. Las denuncias por rotulada. Las denuncias lingüísticas. Y yo lo que te digo, de verdad, es que hay un derecho de manifestación, ¿de acuerdo? Y tú mismo dices que esto no es una manifestación convencional, por lo tanto, no vamos a ir por ahí. Solo te pido, por el bien de todos, que no te pases de frenada. Es decir, que tú concurres ahí con unos aliados de los que no estoy seguro que puedas dar cuenta. Y que allí se mezcla el asunto de la independencia con el fútbol. Y que yo estoy seguro de que mezclando independencia del País Vasco, independencia de Cataluña y fútbol en Madrid esa noche, allí estoy seguro, y lo digo desde este momento, se quemará mobiliario urbano, se quemarán banderas españolas y puede haber, y espero que no lo haya, enfrentamientos violentos con otros grupos. Y eso me preocupa, me preocupa, y mucho. No, 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 en absoluto. A ver, hay un precedente que fue en Mestalla hace tres años y no pasó absolutamente nada. Nada. Bueno, no es lo mismo. Lo de Mestalla sucedió dentro del campo, fue una pitada y punto. Es que esto va a suceder dentro del campo. Es decir, ¿dónde va a suceder? Es decir, a alguien se le acude, piensa que nosotros vamos a desfilar, los independentistas que puedan ir a ese partido, van a desfilar, cuando digo desfilar, en forma de manifestación organizada, oficial, aprobada por el Ministerio del Interior por Madrid. Bueno, yo eso es lo que he entendido, que en la calle pensabais seguir la fiesta. No, 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 no. Aquí pasa que, a ver, el editorial del programa ha hablado de manifestación anti-española. De manifestación, habrá una manifestación. Es decir, el campo sí que se manifestará, pues, como en Mestalla hace tres años, hará manifestación al uso para que los oyentes nos comprendan. Es decir, si creen que va a haber una manifestación como la que pueda haber en Madrid, que supongo que ustedes tienen muchas en Madrid, de manifestaciones, ¿no? Como las que ven cada día en Madrid, pues esa no es nuestra intención, porque... Pero, señor Spott, permítame... No lo repetir, permítame que... No somos ingenuos y sabemos que no se puede pedir un permiso para eso. Pero permítame que le interrumpa, señor Spott. Usted sabe, igual de bien que yo, que eso va a ocurrir. ¿El qué? Que va a haber manifestaciones por las calles de Madrid, en los alrededores del estallido Calderón, y pidan ustedes el permiso. Tanto si lo digo yo, como si no lo digo yo, piensa usted. Tanto si lo digo, como si no, ¿verdad? No, yo he dicho, y Juan Carlos Girauta también, y lo digo abiertamente, yo creo que no estoy de acuerdo con usted casi en nada de lo que dice. Y hemos discutido muchas veces, pero también he dicho, yo no tengo ninguna duda de que usted no va a organizar ningún acto violento. Y digo una cosa y la otra. Pero bueno, Germán Yanke quería... Pero bueno, el que todo se ha desinflado, ¿no? El que... El que van a hacer una pitada con el Mestal. Que no, que no, que no. Que eso es lo que dice Santiago Spott, que es muy listo. Pero yo, Juan Fernández Miranda y yo, hemos publicado, hemos contado hoy en este programa y nos ratificamos en ello, en que no solo Santiago Spott, es decir, en su organización hay otras, otras en el país vasco. Se está dando ahora una versión light. Bueno, pero nos está dando la versión light. Hombre, oiga, señor Germán Yanke, si usted quiere versión heavy, pues, en fin, yo no le puedo dar una versión heavy. No, yo lo que querría es una versión un poquito más fuerte. Es decir, que aprovecharan ustedes, no solamente para pitar y para hacer una cosa tan española como meterse con el rey porque su yerno se ha quedado con un dinero, que es la cosa más hispánica que se les podía ocurrir. Además de eso, deberían criticar, dentro de su punto de vista, al Barcelona y al Atlético de Bilbao, que estén allí jugando la Copa del Rey de España, que vayan a la selección española y que se beneficien de los beneficios fiscales de la hacienda española para poder hacer esos fichajes. Eso es lo que deberían gritar. Deberían ir allí y decir, señores, ¿cómo ustedes no se suman al independentismo que defendemos nosotros, siendo el Barça y el Atlético de Bilbao? Y estén aquí jugando la Copa. Igual que recibían la Copa de Franco, ahora la reciben del rey Juan Carlos. Deberían añadir eso. Santiago Spott, no se vaya. Es que tenemos que hacer una paradita rápida y seguimos y responde usted a Germán Yanke. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos en la sintonía de su emisora, abc.radio. Cada mañana sale el sol. Melchor Miralles. Seguimos en la mesa de trabajo con Carlos Carnicero, Juan Carlos Firauta, Germán Yanke y Jaime González. Y sigue con nosotros Santiago Spott. Señor Spott, le había hecho Germán una pregunta que había quedado pendiente de respuesta. Sí, sobre que dirigiésemos nuestras protestas a el Atlético por jugar estas competiciones. Bien, pues mire, de la misma manera que yo le puedo decir a él que se dirija a la selección española y les diga que no jueguen contra Inglaterra porque Gibraltar ustedes dicen que es español. Y que no lo hacen. Pues por tanto, tampoco... Bueno, eso es una tontería. Yo conozco independentistas vascos mucho más inteligentes. Es una tontería lo que dice usted. Por favor, vamos a ver. Yo voy cada 15 días a San Mamés. Ahí está la bandera de España puesta en un poste. Antes de protestar contra eso protestaría... O la bandera pirata. Porque quiten la bandera. Me es exactamente igual. Y luego además me dice usted una tontería soberana como esa de que se siente catalán. Yo conozco gente que se siente chino y no logran ser chinos. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? A ver. ¿Y cómo le voy a entender si es absolutamente incoherente lo que está diciendo? A ver, el incoherente será usted. No, no, no. Que está diciendo tontería tras tontería, hombre. A ver, por favor. Un poco de seriedad que le puedo dar yo argumentos para defender la independencia de Cataluña más serios que las tonterías que está diciendo. Discuta usted solo y se va a dar la razón. No, no me voy a dar la razón porque discuto constantemente conmigo. Pero usted se cree que está en posición de la verdad y no dice más que bobadas. Germán, Germán, Germán. Lo tiene claro. Bobadas y bobadas y bobadas. Clarísimo, señor Yankee, clarísimo. Que no me llamo Yankee, coño, que no diga bobadas. Muy bien, encima mal hablado. ¿Cómo mal hablado? Es un grosero y un tío que defiende la independencia de Cataluña con los argumentos más tontos que he oído. Sí, 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 como usted defiende la de España. A ver, por favor, Germán Yankee, Santiago Spott. Es que Germán se apellida Yankee, no Yankee, como ha dicho usted. Yo pido que se utilicen argumentos, pero y sobre todo que no hablen dos personas a la vez, porque entonces nuestros oyentes no se enteran de nada. Lo entiendo perfectamente. Señor Spott, es que tenemos que avanzar porque tenemos una cita con el alcalde de Gerona después para hablar del otro asunto. A ver, terminamos con este asunto y tendremos más días para hablar. Señor Spott, yo le voy a hacer una última pregunta, señor Spott. ¿Cuándo van a convocar ustedes una rueda de prensa, como hicieron antes de la final de Valencia, la organización de la que usted es representante, IESAID, para convocar el acto? Yo hablo como por Cataluña Acción, no puedo hablar por EESAID. Pocas semanas antes de la final de Copa se va a convocar una rueda de prensa, seguramente, en Bilbao y otra rueda de prensa en Barcelona. De otras maneras, si me permite, don Melchor, simplemente para acabar, ya sé que tienen poco tiempo, a ver, simplemente piensen ustedes en el hecho que si sonasen los cegados el himno nacional de Cataluña en el Bernabéu, lógicamente no habrían aplausos. Eso como primera cuestión. Y segunda cuestión... Pero es que no habría motivo para que sonara el cegado. Sí, podría haber motivo para que sonara. El Barcelona es un equipo catalán y ese es nuestro himno. Pero bueno, al margen de eso, simplemente que se pregunte los oyentes españoles que se pregunten esto. Pero bueno, tampoco espero ninguna respuesta. Otra cosa. Esto es un tema que se puede evitar. Es decir, yo supongo que ustedes tampoco quieren pasar por el bochorno. ¿Que se puede evitar cómo? No quieren pasar por el bochorno a nivel internacional de que la Copa que lleva el nombre del jefe del Estado pues se vea motivado o genere esa polémica. ¿Se puede evitar? Yo pienso que sí. La Federación Española es quien tiene la llave, que es la organizadora. Entonces, por tanto, más adelante, nosotros, al menos desde Cataluña Acción, vamos a plantear a la Federación Española, si quiere escucharnos, ¿eh? Porque si no quiere escucharnos, pues oiga allá ellos, que esto se puede evitar. ¿Pero cómo? ¿Que se puede evitar? Es que no sé a qué se refiere. No se lo voy a decir a usted antes que al señor Villar. ¿Cómo comprenderá? Pues no sé por qué. Sería de mala educación. Pero vamos a ver, don Santiago, ya con esto termino. El hecho de que ustedes piten el himno nacional, bueno, puede tener la repercusión mediática que usted quiera que tenga. Me parece muy bien y muy legítimo. Ahora, tenga en cuenta algo que a mí me parece fundamental. Más allá de que 4.000, 10.000, 20.000 o 30.000 personas a la vez piten el himno y a su majestad el rey, en España, los españoles, esos a los que usted se refiere en términos despectivos, son más importantes que 40.000 pitos. Y a mí me parece que usted, que tiene toda la legitimidad del mundo para pitar, me parece que usted es un provocador. Y le voy a decir sinceramente lo que pienso. Y se lo voy a decir ahora bajando el tono para que usted no se moleste. Me parece que usted es un peligro para la convivencia. Porque es muy listo. Porque lo que hace es, naturalmente, prender la mecha para que luego se produzca el incendio. Pero de la responsabilidad de las llamas del incendio, tendrá que usted dar cuenta. Yo no sé si con el código penal, con el juiciamiento criminal o con lo que usted quiera. Pero tendrá que dar cuenta si pasa algo en las calles de Madrid. Me parece usted más peligroso todavía. Yo siempre he sido muy peligroso. Sí, muy peligroso. Porque usted lo que quería, y lo ha reconocido aquí públicamente, que se ha quejado porque se ha visto decepcionado a usted, porque esto es una versión light. Usted quería una versión... Yo no he dicho lo de light, eso fue Germán. Bueno, pues, señor Germán, una versión incendiaria. Es decir, que aquí los radicales no somos nosotros. Aquí son ustedes. Pero no diga tontería, por favor, hombre. Si quiere defender eso diciendo esto, por favor. Es que se puede pedir un poco de seriedad y coherencia en los argumentos. Y además, no son ustedes nada originales. En el partido de la selección francesa se pitó la marsellesa y no es ningún escándalo internacional. Que al señor de Finlandia le da igual que usted grite en el campo. No le dejo decir esta nueva... Sí, Germán, no, 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 Germán. Aquí no eres tú el que deja o el que no deja, soy yo. Vamos a ver. Termine, señor Stone, en la medida que pueda. Termine, señor Stone. A mí lo que me parece es que se quería una versión ingendiaria. Pues no. Es decir, esta versión es la versión que ha caracterizado siempre al independentismo catalán. Que es un independentismo firme, evidentemente, pero siempre democrático. No, no y no. No, señor. No, señor. No, señor. Y lo que está demostrando. No, señor. Porque democrático no tiene nada. Exactamente como usted. De nada. A ver, dígame cuándo han venido tropas catalanas desfilando por la Castilla. Déjese usted de tropas. Déjese usted de tropas. La manera de expresar las argumentaciones... Porque son las suyas. O eran las suyas en ese momento. Yo, señor Spot, Germán, Germán, ya. Señor Spot, yo, sabe, porque hemos discutido muchas veces, en cuestiones políticas no estoy de acuerdo con usted en nada. Así, en nada. Creo, a mí me gusta respetar a las instituciones. A todas. A todas. Y, por lo tanto, también al rey de España. Y me parece impresentable lo de gritar y pitar el himno español, como me parecería impresentable gritar al presidente de la Generalitat. O me parecería impresentable, simplemente, que cuando usted esté en un acto político se le pite y se le insulte. Esa es mi opinión. Pero ya sé usted, Dumbelchor. Pero, en cualquier caso, señor Spot... Que se silba en los campos y se silba en todas partes. Y la Constitución no dice que no se pueda silbar. Pero, señor Spot, como... A la Constitución española se refiere usted, ¿no? Señor Spot. Jaime, no. Es que vamos a despedir al señor Spot si me dejáis. Señor Spot, usted lo que también sabe es que en esta casa hay libertad para expresarse, para que cada uno exprese sus opiniones. Y le agradezco que nos haya atendido y volveremos, como nosotros, aunque usted no lo cuente, nosotros nos vamos a ir enterando, pues le volveremos a llamar, señor Spot. Gracias por habernos atendido. Le agradezco su invitación, Dumbelchor, y encantado de estar aquí con ustedes cuando usted quiera. Gracias, buenos días. Seguimos en Cada Mañana Sale el Sol en su emisora, abc.radio.